El 17 de diciembre del 2015, el Pleno entonces de la 56 legislatura modificó el artículo 375 del Código Penal del Estado. La legislación estatal prohíbe bloqueos y voteos, ya que perjudican el libre tránsito a los usuarios de las vías de comunicación. Los bloqueos son el pan nuestro de todos los días aunado a la violencia que parece apoderarse de la zona de los Altos de Chiapas. Se requiere la atención ya del gobierno federal en virtud de que la ley permite pedir el auxilio cuando el problema es muy complicado. La ley en Chiapas es letra muerta, toda vez que las sanciones penales contra quienes se manifiesten cerrando carreteras y exijan a automovilistas una cuota o pago para transitar dentro del territorio chiapaneco, contempla como sentencia mínima de tres a cinco años de cárcel. Sin embargo, en San Cristóbal de las Casas, Oxhuc, Comitán, Penustiano Carranza, entre otros municipios, los bloqueos son una constante. La sentencia máxima se eleva de cinco a diez años de prisión sin derecho a fianza al catalogarse como delito grave. Cabe destacar que el artículo 375 del Código Penal de Chiapas dice que cometen delito de asociación delictuosa, pandillerismo y delincuencia organizada quienes en grupo de dos o más personas obstruyan la vía pública, carreteras y otros. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.